que onda mi lino mexican familia estamos el día de hoy en mi casa vamos a hacerle el cambio de brecas al mamalon del mustang el motivo que los voy a hacer yo es porque lo lleve a hacer el servicio como siempre a cada que le toca su servicio lo llevo para no perder tiempo yo y darle ese tiempo a la familia pero resulta y resalta que querían cobrarme aproximadamente casi los 500 dólares nada más por hacer las brecas de atrás las dos las dos brecas de atrás y ya con las partes se me hizo pues se me hizo caro se me hizo bastante caro entonces dije vamos a aventarnos a nosotros entonces aquí andamos ahorita vamos a quitar las llantas bueno los rines y ya tenemos todo listo lo que vamos a ocupar aquí vamos a quitarlo y como ven y todavía está en la escuela ahorita está en break ahorita que salga de la escuela vamos a ir a comprar lo que viene siendo los frenos y los discos entonces yo pienso que ahorita le voy a empezar a dar les voy a grabar aquí el el proceso y pues vamos a darle a la escuela pues Ese no quiso Vamos a darle A la matraca ¿Qué es? No, ¿qué es? No, ¿qué es? Ya los apretamos A ver, vamos a ver ahorita Si, si, si Si, si, si Aquí andamos Todavía Si pudimos, si pudimos Ya vamos por motivos de seguridad Vamos a levantarlo Vamos a meterle Vamos a meterle la torre Vamos a meterle la torre Aquí en el diferencial Le ponemos una Y en el otro lado Le ponemos la segunda Vamos por seguridad Le vamos a meterle el gato ahí ¿Tienes que ayudarme? ¿Tienes que ayudarme? No, no, no voy a meterle la torre 500 bolas 500 piquetes Les voy a dar Cuando compre el carro Ya venía con este espaciador De 2 pulgados Está Algo poderoso Bueno, hay que quitar este El disco Los frenos Vamos a tratar de quitar este Lubricar aquí Ponerle sus metalitos Ponerle su lubricante Todo lo necesito Vámonos Ponerle su equipment No, no, no Ponerle su lubricante No, no Ponerle su married No, no Ponerle su lubricante Ponerle su lubricante ¿Qué haremos en el perro? Pocilla ya les hace falta que cuando frenas se oye y se siente como que estos nomas dan vueltas entonces hay que cambiar el rotor, el disco, uno nuevo, zapatitos nuevos, limpiar, lubricar, ahorita vamos a hacer el sapo para atras, el caliper lo vamos a hacer para atras la lampara para mecánicos bebe, con imán ira, con magnet hola hola es magnético, estás listo, es magnético aquí continuamos, miren como quedo ya bien limpiecito, ya quedo bien limpiecito, limpio, 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 limpio cuando van a ir las brecas, ya limpiamos también los tornillos, les quitamos todas las threadlocker que le dejan lo limpiemos con este disquito que es muy bueno, y miren como esta, bien limpiecito, ya limpiamos la bota esta y miren, bien limpiecito, y miren el que toda no limpia, pero un poco toda no la limpia algo bien ¿tú qué haces papá? un pequeño limpiecito ¿estás limpiando tu moto eléctrica? sí cool entonces ahí vamos, ahí vamos vamos a la estrada ¿qué? que? pues si o estísimo relacionado que ¡Dá! 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 ¿Está grabando? ¿Está grabando? ¡Mmm! 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 y 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 así se cambian las brecas de un mustang y 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 así quedamos mi gente ya terminamos las brecas y quedamos las brecas de atrás del mustang son muchas gracias por mirar el video recuerden que en mi instagram tengo un giveaway no sé si lo han ido a checar vayan a checarlo y métanse para que se ganen algo gracias gracias